¿De dónde es esta camiseta? Esta camiseta es Jordan por Pata, que es un diseñador Bueno, el que va volando es mi canal de YouTube, eh No tiene senso lo de mi canal de YouTube Yo creo que antes de volver de Corea estoy en 70k en YouTube Con un poco de suerte A la gente le están gustando mucho los vídeos de LOL YouTube no da pasta, ¿no? Sí, muchos me habéis conocido por mi... Sí, claro, el canal de YouTube me sirve como... Como ventana de público Claro, YouTube es una pasarela de viewers De... para Twitch Antes de empezar con el vídeo, me gustaría recordaros Que tengo un canal de YouTube secundario En el cual se llama KiddyIRL Os dejo el link en la descripción del vídeo En el cual estoy subiendo todos los vlogs Y todo el contenido que no tiene que ver con League of Legends A ese canal Para que os vayáis, os suscribáis y veáis los vídeos Porque la verdad es que vale la pena Es un contenido distinto Y que mola mogollón ¿Te parece mal que me cuesta más el editor Que lo que hagan con los vídeos? Es normal No, no, es que me edite Steven Spielberg De hecho, de hecho Lo que está haciendo mi editor este mes Vale más de lo que le estoy pagando O sea, el German se lo curran de más De lo que debería No, es que sea mi esclavo Es mi editor desde... Gracias a mí Él es editor de LOL Y edita para Madlions Y... No gracias a mí Pero yo le introduje A editar un canal de YouTube Fui el primer canal Para el que German editó Y ahora edita para Werlyb Edita para Madlions Ha editado para Lolito Ha editado para muchísima gente A ver, el día que yo le pueda pagar Un sueldo a German Se lo paga Si algún día Puedo pagarle un sueldo a German Le pagaré un sueldo a German Pero ahora mismo no puedo No puedo permitírmelo Y además, él es el editor oficial de Madlions O sea, él tiene un contrato con Madlions Él tiene contrato con Madlions ¿Sabéis? O sea, él va a la casa de Madlions A editar todos los días No, pero German no edita para mí German no edita mis vídeos de YouTube Los edita un editor más German gestiona mis canales de YouTube Y edita el IRL No he podido alejar la wave Bueno, me gana el level 1 entero Bueno, si hace eso estoy bien Venga, venga, hazlo Go, go Vamos, vamos Puse a Rengar Muchas gracias Eres un puñetero amo Te quiero Si él pusea, yo soy feliz Podría haberme hecho perder 3 minions O 4 minions De esta primera wave Y... Ese... Ah, por ese no puedo ir Vale O sea, ese es intocable Ese minion es imposible Ese minion es intocable también Vale, tiene cargas ahora Así que tengo que tener cuidadillo No worth at all Nada, no voy a tradearle Hasta que no tenga un ítem No me sea de rentable Rengar es muy fuerte en línea Y además iba a resolve Así que no No puedo pegarle Pero bueno, tampoco me... Rengar es un campeón muy fuerte En early game en línea No es un mal matchup para Riven, eh Luego llega un punto en el cual yo gano Pero es duro Es un matchup A ver, es Rengar, no Es campeón Que al 1 contra 1 directo Pega fuerte Pero me está dejando farmear muy bien Así que... Bueno Esto es el early game contra Rengar Estamos bien Pues nada O sea, esto es estar bien en línea O sea, aquí estoy comodísimo Estoy un poquito encerrado Aquí en la top lane De hecho, hacer este matchup Con Skubodora No hubiera sido una locura, eh Es una pena que haya jugado mal Y me haya tenido que comer las potis Pero bueno Perfecto, bro Lleva Ignite además Jeje Better jungler wins top lane Bueno, el jungler enemigo No tenía mucho que hacer en top No podía Estaba yo bajo torre Buah, le saco 20 creeps Bueno, le saco 10 creeps Le saco expo Mirad, mirad el rush del Rengar, eh Esto es un matchup Que si no sabes jugar Contra Rengar top Es muy, muy duro Muy duro Con cualquier campeón Ya sea con Riven O lo que sea Pero en cuanto aprendes A jugar El tema de la gestión de waves Y tal Tío, si cobrara un euro Por cada vez que alguien dice Que tengo el coronavirus O que hay coronavirus en Corea Estaría streameando desde un yate No, desde un yate En las aguas de Corea, tío Y no desde un tiber Desde un yate precioso además Y con unas zapatillas Tónguapas Oh, man He jugado como si no tuviera flash Ha sido absolutamente My bad Ha sido my bad eso Podría haberle ganado A mí me ha upplayado con el flash Vale, pero ahora ¿Vas a baquear o te vas a quedar? Le tenía que haber matado O sea, era Era fácil No, no, no No, no, no Well done, Udyr, man Well fucking done, bro Oye, muchas gracias por estar en stream Espero que lo estoy disfrutando Lo siento por haber tres partidas seguidas Soy un poco mono, tío A veces troleo Todos troleamos a veces Ahora hay que ganar Ahora huele bien Alguien se ha hecho un ramen o algo Hostia, igual me pide un ramen picante De esos, oye Estaban cojonudos Luego no lo sentí al ir al baño, tío Creo que tengo el estómago de acero Creo que mis años Mi año en Londres Comiendo solamente hamburguesas de McDonald's Durante días y días y días y días Non-stop Me hicieron de hierro, tío Igual me he vuelto inmortal ¿Quién sabe? Igual llevan tanta mierda química Que me he vuelto Me he vuelto inmortal, chat ¿Lo habéis pensado? Calma, 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 calma Ahora le volvemos a dar Es una putada el tema del botside de esta partida Pero bueno, tenemos un Blymeer que va bien Un Udyr que va bien Una Riven que va bien Pero bueno, tenemos una Nami, tío Nami eso, peh Que el coreano que tengo al lado Siempre juega al Overwatch Y tengo unos gritos siempre, tío Me voy Ok R Flash Sabía que venía gente, vale Por eso me he echado para atrás R de Sena también Creo que lo he hecho bien Creo que tenía que irme para atrás ahí Y jugarlo safe Y a la mierda No creo que me rentara Ir a por el kill del Rengar ahí Me hubiera muerto Les faltan muchas R's No tienen R de Rengar No tienen R de Sena Y no tienen R de Echo No va a saltar Solo venir aquí Creo que esta partida está absolutamente over, chicos Objetivo y fuera Me alegro de que mi partida de top laner haya sido contra un Rengar Y no contra un Maokai, la verdad O sea, tío, por fin me ha tocado una partida con gente buena, eh Holy He tenido unas He tenido tres partidas horribles hoy Voy a esperar 25 de oro para hablar con vosotros ¿Qué tal? ¿Todo chat? ¿Todo bien? Muchas gracias a todos por los subs y por estar ahí en el stream Os lo agradezco Extraño España Así que está en España, tío Pero he jugado mejor My bad Sorry chat Me los hacía, lo he jugado muy mal Tranquilo, la partida no se ha parado Para seguir viendo más vídeos como este Acuérdate de dejarme un comentario Darle like si te está gustando la partida Y suscribirte al canal No le pasa a este ¿Estás tú mal de la cabeza o qué? Joder Qué pesadez, tío Por Dios ¿Le estoy subiendo el winrate de Riven en Corea? ¿En serio? ¿Le estoy subiendo el winrate al campeón? No me jodas, tío A ver, a mí me gusta más streamer desde el PC Bank Porque como experiencia de venir Ya lo he explicado Como experiencia de venir a Corea Es más experiencia el jugar en un PC Bank Que jugar en una casa O sea, yo creo que para el contenido Es mejor Como contenido es mejor Jugar aquí Más divertido para vosotros Más divertido para mí No sé Al final la experiencia de jugar en Corea Incluye estar en un PC Bank Más o menos No siempre, ¿no? Pero los coreanos juegan aquí Así que ¿Por qué yo no? ¿Sabéis? O sea, a mí me gusta A mí por lo menos Me interesaría más Ver un stream En un PC Bank Que en una habitación Uh What the fuck Wow Coscu, chaval Muchas gracias por el host, tío Wow La fucking Coscu Army, chaval Aquí reventando Y yo aquí reventando con mi Riven No te preocupes, pero Ahí tienes, tío Para la Coscu Army A ver si voy a la TAM, tío Y me hago allí el server Pero a mí no me troleéis Que yo os quiero, tío Porfa Para los que no lo sepáis Estoy en Corea Y estoy jugando desde un Ciber Desde un PC Coreano Por eso se escucha un coreano Gritar al lado, ¿vale? Muchas, muchas gracias Dios 5.000 viewers, loco Estoy en Diamante 3 En Corea Ahora mismo Llevo jugando 11 días Aproximadamente O 12 días Y he subido la cuenta Desde Bronze 4 Desde Bronze 4 Hasta Diamante 3 En unos 12 días Por si estáis interesados Llegáis, llegáis de sobra, eh Llegan de sobra No puedo moverme Tengo miedo Ahí tenéis, chat Oh my god No sé qué ha pasado ahí No sé qué me he ganado eso Muchas gracias, gente Os lo agradezco a la leche, tío Lo siento por no poder estar aquí Por no dar muy buena calidad de imagen Y de sonido y tal Pero ya está Ya veis, estoy en un Ciber Dios Hemos ganado una partida Lleva cuatro partidas perdidas, eh No, tres Esta sería la cuarta, tío Toma, Paddy Oye Gigi Gigi ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!